Música Amigas y amigos de Somos Ángeles nuevamente con nuestra queridísima Shakira El tema no da para más pero entonces ahora nos vamos a enfocar por lo menos en la primera parte de la lectura en nuestra queridísima Shakira y los sentimientos que puedan existir de cara a Lewis Hamilton es un misterio lo que va a estar pasando entre ellos dos será que todo ha sido una farsa, será que ha sido un montaje, los medios de comunicación será que estos chicos definitivamente nunca han tenido nada y se ha querido relacionar a Shakira con Lewis Hamilton a un capricorniano con una acuariana de la noche a la mañana porque simplemente en algún momento Lewis la invitó a cenar vamos a mirar que está pasando, yo les he dicho en anteriores lecturas relacionadas con nuestra queridísima Shakira y con Lewis Hamilton que en definitiva entre ellos ha habido mariposas en el estómago entre ellos dos ha habido gusto, ha habido bastante bastante gusto ellos han sido muy buenos amigos Lewis ha querido respetar muchísimo las circunstancias que puedan estar rodeando el entorno de Shakira con respecto a la situación de su padre a su situación de salud sabemos que neuronalmente el padre de Shakira Don William no la pasamos bien últimamente situación que ha puesto en manifiesto Shakira para ella ha sido muy triste que esa relación tan hermosa, ese lazo amor tan grande con Don William en esta época pues se haya visto de una u otra manera incomodado con esta situación de salud tan triste que hace que Shakira lógicamente sufra por su papá pero entonces también vienen otro tipo de circunstancias ustedes ya saben cuáles son situaciones que nuestra queridísima Shakira en este presente ha tenido que afrontar el éxito total y rotundo, claro que sí pero pues también circunstancias que tienen que ver con el papá, sus hijos situaciones complejas, situaciones que tienen que ver con haciendas situaciones que tienen que ver con dineros que se han perdido situaciones que tienen que ver con una casa de Barcelona que está a nombre de los Piqué y qué pasa, por qué porque Shakira entonces pueda estar de pronto incluso hasta rechazando una petición, un compromiso relacionado con este chico, con Lewis Hamilton vamos a mirar qué está pasando en este presente con ellos dos vamos a mirar qué sucede en este presente con Shakira y con Lewis Hamilton claro que sí, vamos a mirar ojalá que nos alcance al tiempo algunos detalles relacionados con una entrevista que se pudiera dar en el futuro en la que Antena 13 es el protagonista y también lógicamente Gerard Piqué en una entrevista con Joaquín el Novato y con Ibai eso lo vamos a mirar ahorita más adelante pero de entrada vamos a ver qué está pasando por energía entre Shakira y Lewis Hamilton porque me lo han pedido muchísimo, muchísimo las clientas bastante ahora algunas me dicen o algunas no, una una sola persona pero es que a su hermana toca rogarle para que haga lectura de Shakira con Lewis a mí no me tienen que rogar absolutamente nada yo amo esta comunidad hermosa somos ángeles y soy sujeta a lo que ustedes en este presente en este ahora hablando de famosos tengan como digamos como motivación para ver y ahorita la motivación suprema y máxima pues es lógicamente nuestra queridísima Shakira así que como les digo yo trabajo muchísimo todo lo que tenga que ver con los famosos que están en tendencia en este presente y bueno quien está en tendencia ahora con todos los hechos acaecidos de Shakira pero no solamente está en tendencia por el tema de Lewis Hamilton está en tendencia por muchas otras circunstancias que tienen que ver con su vida artística con su vida personal con sus éxitos, etc. así que no puedo siempre estar haciendo lecturas solamente dirigidas a Shakira con respecto a Lewis Hamilton pero claro que sí hoy estoy haciendo una lectura petición de ustedes comunidad hermosa somos ángeles relacionada con nuestra queridísima Shakira y con Lewis Hamilton son muchos muchos de ustedes los que me piensan y bueno pero queremos que nos hagas una lectura relacionada con Lewis Hamilton y con Shakira a ver qué pasa qué sucede en este presente sin embargo yo he venido haciendo lecturas relacionadas con los dos pero cuando yo hago lecturas relacionadas con Shakira y con este chico Lewis las hago cada dos, tres días pues no porque se pierde como la emoción o la lógica o la energía viene a ser prácticamente la misma entonces casi que estaría yo repitiendo lo mismo entonces hay que dejar que pase un tiempo para por lo menos leer energías nuevas para ellos dos para no estarlos leyendo tan, tan, tan seguido eso es algo que de repente de pronto por ahí una personita no entiende y tiende a ser hasta como un poquito fuerte en sus comentarios conmigo pues ahí sí hay que ser pacientes hay que ser tranquilos que viva el amor la paz la tranquilidad claro que sí sale la carta de la armonía estamos hablando de entrada de una relación que tiene que ver con Shakira y Lewis Hamilton ahora preguntaremos otras cosas pero bueno de entrada viene el tema de la armonía de la paz y de la tranquilidad que en algún momento han podido llegar a sentir los dos compartiendo el uno con el otro es decir siento que ha habido bastante feeling en esta relación en esta amistad ahorita lo que vamos a ver es qué pasa realmente con el amor será que el amor se está echando para atrás será que las cosas no están fluyendo bueno vamos a mirar viene aquí una carta y esta carta tiene que ver con nuestra querísima Shakira vuelvo y se la muestro reconoce el error esta carta reconocer el error tiene que ver con que definitivamente ojalá mi Chaki me estuviera viendo es como si Shakira sintiera miedo sintiera susto sintiera gran preocupación de volver a enamorarse uno en la vida a veces queda marcado con respecto a un amor en el que como Shakira bien lo dice en esta entrevista a la revista Billboard ella dice Shakira que definitivamente no la ha pasado muy bien que ella quería ser feliz quería envejecer con la persona con la que ella decidió tener estos hijos tan maravillosos así como lo ha hecho la madre y el padre de ella las cosas no se han dado pero en esas palabras se siente como este dolor esta tristeza una Shakira que ha sentido que para volver a enamorarse no la va a tener tan fácil entonces reconocer el error mamacita linda es que definitivamente no por esta circunstancia tú puedes negarte a volver a amar es decir hay que romper esas barreras Chaki que es lo que yo estoy viendo acá y estas cartas que también son cartas que de alguna manera y lo saben mis clientas quienes toman consultas personalizadas conmigo que estas cartas también te están diciendo algo te están dando la posibilidad de irte por un camino y aquí de entrada si esta carta le está diciendo a Shakira que reconozca ese error y el error es entender que no puede uno por una persona pensar que todas van a ser iguales o por una persona creer que la vida no te va a volver a sonreír y así no es mamacita linda porque tú eres una mujer demasiado demasiado hermosa estoy viendo la carta de la reflexión y esta carta de la reflexión wow por eso les decía no es tan digamos no es que sea malo o bueno pero cuando yo leo las cartas con respecto a estos dos chicos a Shakira y a Lewis y si la leo hoy y vuelvo y la leo mañana y pasado prácticamente que estaría haciendo una lectura muy similar entonces fíjense que ha pasado un tiempo de que los he leído hasta el día de hoy cosa que existen energías nuevas que tomar para hablar de ellos dos entonces Dios que consuela a los oprimidos que sucede en este momento en esta época en este ya prácticamente que es como si Shakira estuviera reflexionando estando en donde está en su posición de volver a retomar la carrera que es la cosa más divina del mundo y si no estoy mal al momento hay 22 millones de views que hacen que esta canción del jefe sea una cosa disparada yo ya les había dicho que también iba a ser una canción histórica una canción increíble yo les decía que esta canción es una de las canciones que viene prácticamente a ponerle la tapa al pomo con respecto a lo que Shakira ha venido haciendo con respecto a hacer catarsis referente a lo que ha sido o fue el sufrimiento cuando vivió con este hombre y también con respecto a su familia pero esta carta que habla sobre la reflexión que dice que hagas un alto en la vida esta carta le está diciendo a Shakira que es importante que se conceda la oportunidad de enmendar de corregir errores situaciones que tienen que ver directamente con Lewis Hamilton no estoy diciendo que Shakira se haya comportado para nada mal con Lewis estoy viendo que Shakira en algún momento la vea se llena de temor se llena de miedo y como que dice bueno me gusta me gusta compartir contigo me parece divino todo lo que yo pueda vivir contigo como amistad he sentido chispitas mariposas contigo pero también tengo miedo están mis hijos están una cantidad de situaciones relacionadas con hacienda etcétera mi papá que yo siento que no te puedo ofrecer a ti en este momento lo que yo quisiera ofrecerte entonces como que va y bien esto pudiera llegarle a generar a este chico querido inconformidad en este momento o sea un silencio que no es un silencio de inmadurez o de veo que esta chica a mi no me está prestando atención chao yo me voy sino un silencio de bueno veo que Shakira no tiene ahorita como la disposición para para mí yo guardo silencio y espero pero vamos a mirar que tanto pudiera estar esperando Lewis Hamilton también en la carta de la fortaleza para Shakira que afronta en este momento una situación que pues aunque no es tan digamos que le digo yo tan tensionante porque Shakira tiene el as bajo la manga en la medida en la que ella sabe porque ella definitivamente ha sacado esta canción o sea Shakira no es una persona que se arriesgue a escribir una canción o hacer una canción porque se le ocurrió o se atreva a decir lo que dijo en la canción del jefe porque simplemente le salió no ella la hace lo hace porque primero es una canción general es una canción universal y le puede pegar a cualquier ser humano a cualquier persona recuerden que es una canción de protesta social increíble que es universal pero ella detrás de la canción y ya lo hemos dicho ella ha ha dicho cosas entonces que sucede que ella en este momento lo que pasa es que se está convirtiendo una mujer súper hiper mega fuerte o sea está cuidando algo que se llama fortaleza está poniéndose como una armadura y eso está muy bien para protegerse entonces ella en este momento lo que hace es sentir que ella tiene que luchar que ella tiene que salvaguardar a sus hijos y tiene que luchar por todo lo que ella perdió económicamente y moralmente entonces esto viene a restarle un poco a la relación o al cariño o al sentimiento que hay entre ellos dos y mira esta carta le está diciendo a Shakira que toda la vida es pasajero toda situación o circunstancia pasa nada es eterno todo es evolución y ella está en este proceso de evolución pero no ha sido fácil no ha sido fácil ella es mujer es una mujer con unos sentimientos demasiado demasiado profundos es una persona que cuando ama ama y se entrega de verdad y para ella la verdad es que ha sido intempestido ha sido ha sido muy doloroso ha sido sorpresivo el hecho el hecho de que la persona en la que ella se refugiaba que pensaba que era el hombre que más la amaba en el mundo que en algún momento cuando ella se rompió un diente él fue y le regaló un anillo de diamantes o sea Gerard Piqué que era el hombre que estaba y que la protegía cada que ella hacía lo que fuera hacía pataleta por cualquier cosa ella como lo dicen en la entrevista él venía por ella y él era como su guerrero entonces no es tan fácil así que mucha gente entrará a juzgar a Shakira y decir no pero es que Shakira ya date la oportunidad claro que sí yo también quiero que Shakira se dé la oportunidad y yo creo que yo sería las personas más felices del mundo cuando Shakira lo haga y entienda que ella sí va a ser feliz ella en la entrevista dice que tal vez esto de envejecer con la persona que uno quiere de volver a ser feliz y de darse la oportunidad de estar con la persona que uno quiere hasta viejitos tal vez no se le va a poder dar a ella y es algo que lo dice de pronto llena de miedo ¿no? llena de un pesimismo que es muy seguramente pasajario porque ella está haciendo su proceso es pasajero es pasajero entonces Shakira tú eres una mujer hermosa y muy seguramente esto lo vas a superar esto lo vas a superar vamos a mirar qué va a pasar en el futuro bueno viene la carta de la sumisión y esta carta de la sumisión tiene que ver con Dios que de una o de otra manera pues siempre está mirando nunca con o a manera de juzgamiento pero siempre está recibiendo al pecador que quiere venir a pedirle ¿no? con su misión el perdón ¿qué pasa? aquí estoy viendo un Gerard Piqué que sabe que esta canción sí está hablando de una realidad aquí aparece el camino de la verdad en la vida de Shakira por eso aquí aparece la carta de la sumisión ella está clarísima 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 en que lo que ella está haciendo con las canciones y con todo lo que ella está proponiendo en torno al tema de la música y de hacer catarsis con respecto a circunstancias muy difíciles incluso bastante crudas y bastante duras como el robo de una casa como el robo de una cantidad de dinero como darle la confianza a una persona para que te robe a ti para que meta una persona en tu casa cuando tú no estás eso es muy duro es decir viene la carta de la sumisión que tiene que ver con un Gerard Piqué que puede estar muy picado y que puede salir a decir una que otra irreverencia en una entrevista pero que él sabe que lo que y eso es lo que estoy viendo por energía que lo que está diciendo Shakira en esta canción es real entonces aquí estoy viendo que hay un hombre que está súper 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 asustado así que energías de Shakira con respecto a Lewis Hamilton un chico que en esta época se ha venido distanciando de Shakira que está guardando silencio que está queriendo ser lo más prudente posible del mundo una Shakira que distanciada de Lewis Hamilton puede estar pensando tengo ganas de verlo lo extraño él también pero pues con mucho miedo con mucho susto como con una cantidad de circunstancias que ella dice tengo mucho miedo de volverme a enamorar pero bueno vamos a mirar qué puede estar pasando entre ellos dos en un futuro yo les decía que ellos dos seguramente no se van a aguantar y va a haber un posible encuentro un próximo encuentro entre ellos dos a escondidas que nadie se dé cuenta que el tema realmente no tenga alcance a Milania Sacha eso es lo que yo veo siempre como energía porque Shakira la verdad no es una mujer que esté acostumbrada a salir con el uno con el otro y con el otro y con el otro como se ha querido vender de manera totalmente absurda en los medios de comunicación en algunos medios de comunicación españoles contratados por Yarar Piqué Shakira es una persona demasiado fiel y firme a sus sentimientos es una persona demasiado estable emocionalmente por eso para ella fue tan tan doloroso tan doloroso lo que pasó con este hombre recuerde lo que ella dice en la entrevista primero una etapa de negación que es tan duro cuando uno ama tanto a alguien y no entiende porque esa persona se va de la casa de uno de los sentimientos de uno de la vida de uno y lo destruye a uno como la destruyó a ella y segundo bueno viene una cantidad de sentimientos de rabia de impotencia etcétera y luego viene y aparece Lewis Hamilton que es un bálsamo en la vida de Shakira pero es un bálsamo a quien ella primero no quiere dañar pero tampoco quiere sentirse dañada entonces vamos a mirar que pueda estar pasando en un futuro en un futuro con respecto a Shakira y Lewis Hamilton que pueda estar pasando entre ellos en un futuro Shakira y Lewis Hamilton entonces energías para ellos dos vamos a mirar energías para ellos dos será que podría podría este sentimiento este cariño este gusto que es un gustazo por parte de los dos llegar a feliz término será que este gusto que ellos dos se tienen puede llegar ahorita en esta época en este presente algo que pueda llegar a ser positivo definitivo para ellos dos o será que definitivamente el tema ha quedado así ha quedado a la mitad entre ellos dos bueno yo me voy a poder equivocar yo soy humana yo me equivoco porque no soy Dios recuerden que cuando se hizo la entrega de los MTV yo les decía Shakira y la bichota van a ganarse el MTV con la canción te cuje y eso no se los quita a nadie yo les dije que el otro premio en donde ellas dos aparecían no lo iban a ganar ellas dos les dije que lo de Shakira iba a ser histórico que iba a ser una cosa loca y así fue hay cosas que miren uno de pronto no le atina porque como les digo uno no es Dios y son energías son energías que se van moviendo les voy a contar les voy a decir lo que yo estoy viendo como les digo yo me puedo estar equivocando en esa relación hay una madurez total hay una madurez excepcional es una relación en donde han habido frutos es decir es una relación en donde ha habido mucha madurez veo que ellos no han dejado de hablarse veo que Lewis ha estado más bien distante ha estado esperando muchas cosas pero es que Lewis también está en otro rollo Lewis ya en nada está también él con esta posibilidad de volver a enfrentar nuevamente las carreras y ustedes lo han visto quienes lo siguen con todas las de la ley unas fotos súper bonitas ahí en Instagram se ve él bastante bastante guapo bueno vean las últimas fotos de este chico que está todo como medio concentrado en un espacio como medio galáctico queriendo también como sintonizarse con el tema de la fórmula 1 que ya hay nada sino ya pronto mañana porque hoy es es sábado ya estará ahí muy seguramente combatiendo así que él también está en otro cuento pero veo que es una relación que ya tiene frutos o sea es una relación en donde hay amistad en donde hay cariño en donde le dice vamos vamos para adelante Shakira resuelve tu circunstancia tu situación entonces yo la verdad estoy viendo que por lo menos hay una amistad muy fuerte entre ellos dos o sea ellos no son amigos que se llaman por allá cada mes no ellos son amigos que se hablan constantemente que tienen una relación muy bonita yo estoy viendo que tanto el uno como el otro tienen los pies muy pero muy bien puestos sobre la tierra o sea ellos saben que es una relación que podría llegar a tener muchas complicaciones como de hecho las ha tenido por el tema de Shakira por el tema de que los medios de comunicación podrían entrar y dañar una relación convirtiéndola en la relación más mediática del mundo lo que haría que tanto foco sobre ellos dañara la relación así que ellos pues tienen los pies muy puestos sobre la tierra saben que no sería fácil asumir una relación en esta época de tanta circunstancia en la que este hombre Gerard Piqué y ya se ha develado en los medios de comunicación la misma Chaki a través de este video del jefe lo han puesto en manifiesto no sería fácil no sería fácil por todo lo que ella ha vivido y por pues las cosas en negativo que pudiera estar haciendo Gerard Piqué con respecto a los niños si la viera ella ahorita en una nueva pareja la máquina del tiempo entonces que pasa Shakira voltea mira hacia atrás y dice wow yo ya llevo un tiempo digamos que no tan largo pero yo ya llevo un tiempo de conocerme con Lewis Hamilton y siento que es una persona que me alimenta que es un bálsamo en mi vida y que de una o de otra manera escuchándolo porque es que estoy viendo acá en esta carta por energía que ella valora mucho la relación con Lewis yo veo que Lewis valora mucho la relación con Shakira y que veo que el poder de propósito de ellos en un futuro que espero que no sea tan lejano y que veo que no va a ser tan lejano se va a poder tener una relación mucho más seria mucho más fuerte mucho más comprometida eso es lo que yo estoy viendo que se pudiera estar dando en el futuro por eso les digo yo me puedo estar equivocando ahora algunas personas me escriben no es una mala percepción tuya Lewis y Shakira no tienen nada si tienen algo si porque yo lo veo en las cartas ellos si tienen algo ellos han tenido algo ellos han tenido una relación ellos se han visto a escondidas ellos han tenido un romance ellos han tenido un romance y entre ellos ha habido un gusto muy grande pero ha habido muchísimo muchísimo respeto por parte y parte Shakira no es una mujer sino de un solo hombre Shakira es una persona demasiado seria y Shakira bueno ha tenido una amistad con este chico y ella le ha dicho vamos a esperar porque es que no es fácil lo que yo estoy viviendo si tú me quieres esperar maravilloso y además esperar esperar nada dejemos que la vida que el futuro nos sorprenda esperemos a ver qué pasa para ella no ha sido fácil y sin embargo él para Shakira es una persona importante en este presente él ha sido un bálsamo para Shakira se los puedo asegurar esa sonrisa coqueta hermosa una mujer que estamos viendo tan divina tampoco es porque sí es porque también hay una situación que la hace a ella también palpitar el corazón así ella sienta por momentos que a raticos pueda estar el corazón roto o echar para atrás o cangrejear como lo hace cualquier ser humano cuando ha tenido que dejar a alguien atrás pero estoy viendo ahorita con esto de la canción del jefe que Shakira está diciendo bueno yo estoy dispuesta a soltar como les digo Shakira ha hecho un ejercicio muy pero muy positivo a nivel musical con respecto a través de la música sacar y sacar y sacar rabias y sacar rencores y sacar también verdades al mundo para que entiendan que definitivamente a veces las personas no son como parecen así que estoy viendo que Shakira va a empezar a soltar va a empezar a soltar ay Dios mío estas dos últimas cartas son muy discientes pero bueno si me equivoco no me vayan a dar duro por favor no me vayan a dar duro en el futuro me he concentrado cantidades en estos dos chicos me he concentrado mucho en Shakira me he concentrado mucho en Lewis si fallo ustedes dirán fue más romanticismo tuyo que la realidad y te perdonamos para que me perdonen porque bueno uno se puede equivocar yo veo que entre ellos hay un gusto muy grande y entre ellos hay una situación en la que por más de que ellos en algún momento se intenten ahorita alejar y él entienda que ella está en lo propio y él también en lo propio yo estoy viendo que ellos si se van a encontrar veo que ellos se van a encontrar veo que ellos no van a esperar mucho tiempo para que se encuentren ustedes saben que ellos están o por lo menos Shakira pisa geografías un día está en Barranquilla un día está en Miami un día puede estar en Inglaterra un día puede estar en cualquier otra parte del mundo pero yo sí estoy viendo por energías que ellos se van a ver algunos me dirán pero cómo se van a ver ellos van a verse próximamente puede ser en días puede ser en meses pero no en meses no en meses no ellos se van a ver en días ahora que lo intenten hacer valiéndose de todo para que no se enteren los medios de comunicación muy probablemente pero sí estoy viendo que en un futuro puede existir algo positivo entre ellos dos porque aquí veo una tierna caricia veo una tierna caricia entre ellos dos entonces bueno Dios dirá es la energía del presente es la energía del hoy es la energía que yo estoy viendo para ellos dos en este momento en este ahora en este presente en estrella así que bueno si queríamos saber sobre energías relacionadas con Shakira y con Lewis Hamilton chicos queridos comunidad hermosa chicas queridas comunidad hermosa somos ángeles el tema es que ellos siguen comunicándose es lo que yo estoy viendo por energías que ellos siguen teniendo una relación muy bonita que se han distanciado sí se han distanciado que Lewis ha podido sentirse un poco digamos incómodo como como que quisiera compartir más tiempo con Shakira y no se puede pero que él también está en una cantidad de circunstancias que él también debe en este momento digamos que trabajar en ellas que es la fórmula 1 claro que sí cada uno está resolviendo circunstancias particulares pero veo que hay un gusto muy grande entre ellos dos que veo que hay un gusto muy grande y las cartas bueno las cartas son una cosa increíble son una cosa increíble dicen muchas cosas bueno eso es lo que estoy viendo que era lo que primero usted me está preguntando ahorita con respecto a nuestra queridísima Chaki ahora viene otra pregunta que es una pregunta que ya viene a ser complementaria porque pues esta lectura era una lectura relacionada con los sentimientos de Shakira que como les decía es humana y los humanos a veces estamos o nos sentimos fuertes pero a veces también cuando uno está en ese proceso de separación y de alejarse de una persona claro uno puede cangrejear así sea mentalmente y uno decir bueno ya estoy bien ya estoy tranquila ya estoy tranquilo pero viene otra vez y uno dice pero vea que me he podido pasar la página eso es normal eso es normal ahora Shakira claro para Shakira no ha sido fácil entonces hay muchos temores nuestra Chaki tiene temores normales de cualquier persona que ha sufrido un desengaño de una mujer de un corazón demasiado limpio y puro entonces no hay que juzgarla y lo que estoy viendo en el futuro a mí la verdad me encanta a mí me gusta ahora algunas personas dirán bueno Semi pero tú nos dijiste que en el futuro Shakira va a estar muy en el entorno de Miami de pronto que va a conocer un galán de Hollywood una persona muy 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 galán y Lewis Hamilton es una persona que siempre asiste a eventos en Hollywood es una persona que hace parte del elenco de famosos que configuran las alfombras rojas porque ustedes quienes conocen a Lewis Hamilton saben que Lewis Hamilton no es ajeno a Hollywood que no es ajeno a el tema de ni mucho menos lo que les decía de este mundo de los famosos de la farándula así que allí está la relación grande entre Shakira y Lewis Lewis no es solamente un corredor de Fórmula 1 también es un hombre que para muchos es muy fashionista es muy fashion tiene a veces toque de modelo el hombre bueno vamos a mirar entonces que pasa en este presente con respecto a una posible demanda que pueda estar entablando Gerard Piqué dirigida hacia Shakira o en su defecto hacia Lili Melgar vamos a ver esta boliviana que la verdad es una bendición en la vida de Shakira y que Shakira es una bendición en la vida de Lili Melgar hay otras preguntas que más adelante se van a estar develando relacionadas con Gerard Piqué relacionadas con una entrevista en la que aparece al parecer o va a aparecer porque no se dice para cuando no creo que no he visto ninguna entrevista en la que perdón en ninguna fecha en la que en Antena 13 se diga bueno es que la entrevista a Gerard Piqué va a ser para tal época con Ibai no se sabe pero vamos a mirar de entrada que va a pasar entre Gerard Piqué y demanda bueno aquí aparecen energías de todo un poquito puede aparecer incluso energías relacionadas con la entrevista veo aquí una carta que tiene que ver con un Gerard Piqué que va a intentar dañar la imagen de Shakira de muchas formas posibles yo les he dicho a ustedes él siempre está apuntándole a dañarle la imagen a Shakira y esto tiene bastante relación con medios de comunicación recuerden ustedes la de esta vieja no es que no sé cómo se llama mamarra Lorena algo no sé esta mujer algunos me han dicho si a mí lo que pasa es que ella ha salido de medios de comunicación a decir que Gerard Piqué va a hablar y va a quedar limpio de todo esto por la difamación como va a quedar limpio una persona que viene con una cantidad de circunstancias nefastas y circunstancias que miren se los digo yo en noviembre si no estoy mal que es el tema de Hacienda y vamos a leer antes de que llegue ese momento él va a ser citado él va a ser parte del tema de Hacienda porque Shakira sola no va a enfrentar esta circunstancia y Shakira lo que les he dicho va a salir bien va a salir bien librada el tema de Hacienda estoy viendo que probablemente van a haber viajes van a haber situaciones en las que tenga que Gerard Piqué movilizarse moverse de un lado para el otro para empezar a digamos a de una o de otra manera afectar la imagen de la señora Lili Melgar porque pues él va a quedar o ya quedó con la espinita con la rabia el recelo viene bastante negatividad o sea vienen cosas turbias vienen cosas negativas viene un hombre si la verdad a votar chispa pero pues chispa desde la negatividad es un hombre que como les digo a veces se esconde detrás de los medios de comunicación para no decir lo que quiere decir y lo dices a través de medios de comunicación esto se puede estar dando decir detrás aquí viene la carta de la vigilancia un hombre que está vigilando que está atento a lo que está haciendo Shakira pero un hombre que se puede estar valiendo de los medios de comunicación para estar afectando a Shakira pero miren esto Shakira tiene presencia angelical ella tiene la armadura de Dios ella está con Dios así que no estoy viendo que la vaya a afectar al contrario se va a afectar al solito es que el pez muere por su propia boca eso es lo que yo estoy viendo ahorita miren disciplina Shakira tiene clarísimo porque sacó esa canción ella no tiene miedo de esto tiene así tristeza lógicamente desilusión el robo así en la cara en la cama de su propia casa lo que hacían estas personas revolcarse en la cama de su propia casa hacer lo que hacían cuando ella no estaba así que ella vuelve y lo digo miren no existe posibilidades de que le vaya a ganar ninguna batalla puede salir a decir babosadas o incluso puede utilizar medios de comunicación para increpar a Shakira pero yo estoy viendo que todo se le va a devolver miren aquí aparece Shakira nuevamente nuevamente la presencia de Dios con ella y claro él va a querer lógicamente tirar dardos de manera negativa relacionados con Lili con Lili Melgar aquí estoy viendo que Shakira prácticamente que ya está a punto porque es que lo que les decía no es fácil pero está como casi quedando pasos para definitivamente decir bueno yo ya como que empiezo a cerrar este capítulo pero ese capítulo todavía no se cierra hasta que el tema de Hacienda quede totalmente limpio para ella así que ella está en este proceso está en este proceso ella hace catarsis con la música y la música le permite sanar heridas le permite pasar página a que aparecen sus hijos inocentes de las circunstancias de las situaciones que se puedan estar dando en medios de comunicación los niños felices y contentos ellos aman a sus padres pero para Shakira no ha sido fácil emprender esta lucha estando ahorita totalmente sola ir volver a los ángeles grabar el jefe tantas cosas y cuenta de hecho con el respaldo de Lili Melgar pero para ella no ha sido fácil ser una madre soltera en esta época no ha sido fácil aquí está la energía femenina de Shakira la tenacidad de ella aquí aparece la experiencia espiritual de Lili Melgar que no tiene miedo tampoco para nada con respecto a las digamos o a los dardos negativos a las entre comillas amenazas que pueda lanzar Gerard Piqué porque no veo que esto vaya a ser algo que se convierta en un obstáculo ni mucho menos para Shakira y todos nos llenamos de miedo que viene la entreguivista para Antena 3 y que va a hablar con Ibai y será que el hombre va ustedes se van a dar cuenta que es más lo que él utiliza los medios de comunicación que él mismo pronunciarse porque finalmente es una persona que tiende a ser cobarde la flor de la vida alquimia no miren Shakira sigue haciendo lo propio esta canción del jefe miren transformación cambio una mujer que transmuta que cambia o sea le viene a Shakira es algo demasiado positivo miren linaje dignificación de las personas de los trabajadores de las familias de quienes hemos pasado por circunstancias difíciles todos los seres humanos muchos pero sobre todo quienes nos levantamos muy temprano quienes llegamos muy tarde en la noche o sea se dignifica mucho al ser humano a través de la canción del jefe por eso suena tanto por eso es una canción que es ganadora eso es lo que estoy viendo ahorita en este presente en este ahora relacionado con nuestra querísima Shakira con Lewis Hamilton y como no con Gerard Piqué nos vemos próximamente no lo olviden estar ustedes muy muy pendientes de este canal recuerden que allí aparece este teléfono para todo lo que tiene que ver con lecturas personalizadas con precios y demás y no olviden lógicamente ver los signos zodiacales semana tras semana aquí en este canal que es el canal de ustedes comunidad hermosa de Somos Ángeles nos vemos pronto los quiero mucho chau